El grilo, el grilo el buen cantor Que tiene el longo verso Dale, beve, grilo, canta El grilo, el grilo el buen cantor El grilo, el grilo, el grilo el buen cantor El grilo, el grilo, el grilo el buen cantor Cuando la mayor, el grilo, el grilo el buen cantor Que tiene el longo verso Dale, beve, beve, grilo, grilo, canta Dale, beve, beve, grilo, grilo, canta El grilo, el grilo el buen cantor Dale, beve, grilo, canta